Gracias. 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 una asociación de vecinos, un grupo de jóvenes de Santa Ana. Bueno, yo creo que es un motivo de gozo y de alegría el poder celebrar estos 250 años tanto de la hernita de Santa Ana como de la hermana. Aparte de lo que ya se ha empezado a hacer desde el año pasado, de acrecentar un poquito ese carácter festivo y plomero que queremos desde la Comisión de Santa Ana seguir impulsando. Pues aparte, como bien se ha dicho, de lo que son los actos propios del trigo que se celebra en la hernita y luego el día grande, el 26 de julio, con la misa por la mañana y luego por la tarde la procesión, para intensificar todavía más ese carácter festivo y de plomería en que estamos intentando procurar, ha habido un pequeño cambio con respecto al año pasado que queremos que ya permanezca un poquito en el tiempo, que es que se ha seguido más o menos el formato de los cultos que tiene el Santo Patio, de tal forma que el trigo se va a adelantar un día, a lo que normalmente siempre se ha salido celebrar, para que la misa por la de Santa Ana se concentre todo en la ofrenda floral, en el cortejo que va a partir desde la iglesia mayor a las nueve de la noche y para intensificar es todavía mucho más, que es por lo que se ha adelantado ese trigo. Luego también, como bien ha dicho el alcalde, tenemos también otra serie de actos que de una forma extraordinaria vienen a remarcar y a señalar estos doscientos cincuenta años. Entre ellos, una de las cosas está en el hecho ya ha ocurrido, en cómo ha sido de carácter extraordinario haber traído a Santa Ana para presidir un altar durante el Día del Corpo, o sea, casi que una cosa extraordinaria, en la arcada también, dentro de estos doscientos cincuenta años. Y luego, pues a continuación, va a estar también, pues, con dos conferencias que se van a realizar a lo largo de este mes de julio y posteriormente el hecho estamos preparando, estamos haciendo ya las gestiones, para que a partir del mes de septiembre se pueda abrir también, inaugurar una exposición monográfica sobre el tema de Santa Ana y su ermita. Luego también, gracias a la documentación y a la saciencia de Jesús Romero, pues también va a ver otro carácter extraordinario este año, que se está intentando a ver si puede recoblar la ermita, pues su antigua iluminación extraordinaria, en con motivo también de esta fiesta. Gracias a él, que le ha aportado la idea, gracias al ayuntamiento, que está haciendo las gestiones. Y, en definitiva, yo creo que, bueno, todos estos actos los que vienen un poco a engrandecer en una de las fiestas más importantes que tiene Chiclana, que, para más, en este año, pues tiene carácter festivo, el de fiesta local, de tal forma que esto va a contribuir todavía mucho más, a que estos 250 años que estamos viviendo y celebrando, pues se pueda vivir con mayor intensidad. Bueno, buenos días a todos. Es un honor para mí estar aquí en esta fiesta que vamos a hacer un año pasado, por lo menos. Fueron dos fiestas, dos mil veintitrés. Este año, dos mil veinticuatro, de los cuatro mil veinticuatro, de los cuatro mil veinticuatro, de los cuatro mil veinticuatro. Y, nada, gracias al ayuntamiento por que ha llegado esta fiesta y gracias a todos. ¿Listo, no? Muy bien. Bueno, por la verdad que es una fiesta, me gusta hacer, me gusta hacer. Gracias, gracias. Buenas noches. ¿Listo, no? Muy bien. Bueno, por la verdad, que es una fiesta, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, pues eso es lo que se dice un mes, uno de los que faltaba. Pues, muy bien, muy bien. Sí, el dinero de los bebés, que estuvimos con Carlos Pizzer también. Y vamos a ver con él. No creo que hay que ver. ¿Por qué tú has hecho muchos otros otros antiguos? Claro, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Abel, Plastarabla, y Berra de Cío, Alameda, Calo Garreso, Calo Garreso, Plastal Mayor, Calo Correiras, El Sinajareno, y el Parque Fontana. Pues ya que la bajada, la bajada es acontestable. Gracias. 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 Gracias.